Música Me gustaría compartir con ustedes el por qué Plan está trabajando, por qué trabajamos en el derecho de la identidad. El registro de nacimiento, el derecho de la identidad, es uno de los derechos humanos fundamentales para el desarrollo de todo niña a niña. El Estado inicia el vínculo con ese futuro ciudadano. Es el que te dice quién sos. Y lo más importante es saber qué derechos y qué oportunidades me posibilitan esa identidad. Estén conscientes de la importancia del registro de nacimiento y para que ellos a su vez puedan exigir al Estado, al garante, que se registren sus niños y sus niñas. Y también, por qué no, a los adultos, porque es otra realidad en Latinoamérica y aquí en Paraguay, que hay muchos adultos que no tienen su cédula de identidad. La importancia del registro civil va más allá de cuestiones individuales. Un país que no sabe cuántos niños y niñas tiene, no puede planificar. Otra de las cosas era la articulación de los sistemas de registro con los programas de desarrollo social, para de esta manera poder acceder a las poblaciones excluidas. Y lo otro era asegurar la universalización del registro de nacimiento para el 2015, cumpliendo de esta manera con una de las metas del milenio.